Gavilán, Gavilán, Gavilán Yo te doy todito el gallinero Madre mía, madre mía, que interpretación te he hecho aquí ahora mismo, aquí pa' todo tu cuerpo Vaya, de aquí, de aquí a Operación Triunfo Yo me presento algún programa de esos de canto y te digo que yo gano O sea, arraso por ahí, arrasa con lo que veas, si generoso no seas Hey, ¿qué pasa papahumas? Uma, Uma Soy Scarley, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Bienvenidos a todos los papahumas aquí a mi casa, a mi espacio personal, a todo lo mío, a todo ¿Qué? Me echabas de menos, eh Anda que no sabes tú nada, papu, anda que no sabes tú nada Pero ya estoy aquí y he venido para hacerte reír, para sacarte una super sonrisa Hostia, me he hecho daño ¿Y qué os traigo hoy? Pues hoy os traigo algo muy, 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 muy Creo que es gracioso, no lo sé Es un vídeo de doblando animales, el cual lo ha hecho Ray Que ya sabéis que Ray es aquí la segunda voz de mi canal de doblajes Es aquí el bozarrones, el bozarron sexy Pues sí gente, este señor ha hecho un vídeo que lo ha llamado doblando animales, lógicamente Y yo no lo había visto y he decidido verlo con vosotros y grabar la reacción y ir comentándolo Porque siendo Ray, que es igual que enfermo que yo Seguro, seguro que nos vamos a encontrar algo bastante... Perturbador Antes de seguir con el vídeo, quiero hacer un parón Porque muchos de vosotros me habéis preguntado que en dónde he pillado estas figuritas Dónde las he comprado, que aquí que salen siempre en el fondo de aquí de los vídeos Y no os he dicho nunca nada Pues las he comprado en una página llamada Dragon Ball Universe Que es 100% fiable, os lo aseguro Son figuras de buenísima calidad y todas reales O sea, no son de estas cosas que son de plástico malo que se rompen No, 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 no Son 100% buenas y 100% oficiales Así que te dejo por aquí, justo debajo de la papada de Krilin la página web Y también la tienes en la descripción Y sin más dilación, vamos a ver que nos encontramos Doblando animales Doblando animales Bien hecho, Ray, buena voz Como pille el hijo de puta que ha echado arena Lo voy a reventar a hostias La arena para el agujero La arena para el agujero ¿Qué cojones, tío? ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Para! Tío, me encanta cuando Ray pone sabor ¡Pero qué hijo de puta! ¡Pero qué hijo de puta! ¿Quieres parar, cabronazo? Madre mía, cómo está el patio ¡Para! ¡I need whiskey aske! ¡Like a tiger aske! ¡I need whiskey aske! ¡Mira cómo no me tengas los Krispies preparados te vas a cagar, eh! ¿Qué cojones? Espera, 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 espera Para, 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 para Páralo, 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 páralo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Te crees que ese animal no tiene sentimientos? ¿Te crees que ese animal no tiene vergüenza? ¿Te crees que ese animal cuando va por la calle no siente vergüenza ajena de su amo y de todo? Y luego con razón que se te cague en la alfombra, ¿eh? Luego os quejáis, luego os quejáis. No es que el perro se me ha cagado en la alfombra. Pero no digo que lo visto como un retrasado mental para que la gente diga ¡Ay, qué mono, ay, qué mono! Pues no, no vistas a tus perros. Y menos de esa forma tan marronera. Mira cómo no me tengo... ¡Los kippies preparados! Es que te juro por mi madre que te rajo. ¿Qué? ¿Pero qué pasa con este jodido jungla? ¿Es que no sabe lo que es cantear? ¿Pasa venir a cantearme o qué? Y que sepas que la pizza con piña es una mierda. ¡Bravo! Sí, sí. O sea, la pizza con piña, fuera, fuera, fuera del mundo. La odio. ¡Toma arena! Otra vez. Mira, estoy hasta los cojones. ¿Y tú qué quieres? ¡Jona! ¡Jona! ¡Ay, madre mía, cómo se está liando, eh! ¡Toma arena! Dios, me encanta cuando Ray pone esa voz, en serio. ¡Toma arena! ¡Para joder! ¡Toma! Chicos, yo creo que mejor me voy aquí. Ya estamos otra vez. A ver, a ver el gato. ¿Qué haces con la cámara? Le va a pegar un su... ¡Ay, qué susto le metí al gato! ¿Qué coño es eso? ¡Oh, Dios mío, qué cajones! ¡Oh, Dios! ¡Ah, vale! Podrías dejarnos, llevas una hora ahí, eh. ¡Ay, que voy! ¡Hostia puta, el canelo, cómo la mía siempre! ¡Lol! ¡Ah! ¿Tienes pipas? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, en serio, en serio, en serio! O sea, ese vídeo del loro es muy gratuito, gente. Te juro que no me lo esperaba, eh. Creía que iba a decir alguna palabrota, lo que sea, pero... ¿Tienes pipas? ¡Ah! A ver, espérate. ¿Pipas? ¡Como sigamos así, me desinstalo el puto juego! ¡Lo juro! ¡Me desinstalo el juego! Oye, chico, dame lo que tengas, la cartera o la vida. Ya tú sabes cómo funciona esto, dámelo. Espera, ¿tú no eres el cangrejo de la sirenita? Dame lo que tengas ahora mismo, te rajo, te lo juro. Tío, estás haciendo de Garfio. Estás haciendo la voz de Garfio, de Peter Traff. Te lo juro, por mi madre, voy a rajarte ahora mismo. El del grito te sobró. Unos raca borracha. ¿Cómo mola esto? Coño, Alfonso, ¿qué haces del revés? Soy Batman. ¡Tío, Alfonso, qué cachongo! ¡No, no jodas! Soy la noche. Tío, Alfonso, eres un cachongo. Y ahora llegaréis y colgará. ¿Ya? Ya, 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 ya. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis compartirlo, darle me gusta y suscribiros. Muchas gracias y hasta más. Vale, vale, ya, 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 ya. Ray, te aprecio un montón, ¿vale? Considero que tu trabajo siempre ha sido muy bueno, incluso de los mejores que conozco. Considero que eres una persona amable, una persona simpática, una persona que ayuda a los demás, pero tengo algo que preguntarte. Y es que... ¿Pero qué cojones pinta eso ahí, tío? ¿Qué co... No. O sea, vale, ¿has doblado animales y has metido eso gratuito? ¿Por qué, Ray? ¿Por qué? En realidad me encanta, pero es mi deber decir que, que bueno, que esto está mal, ¿no? Porque ya sabemos cómo es YouTube y hay que hacer family friendly y hay que ir con family friendly y porque si no, no te monetizan, no ganas dinero y te quedas debajo de un puente porque... Pero bueno, por todo lo demás, Ray, mi enhorabuena, me ha gustado, me ha hecho reírme y sobre todo una cosa... ¿Quieres pipas? Y nada más, gente, espero que te haya gustado el vídeo, que le pegues un pedazo de like y me comentes aquí abajo qué te ha parecido la interpretación de Ray doblando a estos animalitos. Y también coméntame qué te ha parecido al final, qué es lo más interesante, ha parecido, ¿no? Porque, porque madre mía. También además de la información de las figuritas, también te digo que estoy haciendo un concurso con Pamplin en mi Instagram donde sorteo estas dos camiseticas to' guapas. ¿Las quieres, eh? Ya sé yo que las quieres. Para participar lo que tienes que hacer es seguirme a mí en Instagram que tienes aquí el enlace aquí abajo, también seguir a Pamplin en Instagram y por último comentar en esta foto con el hashtag PamplinXScardi lo que tú quieras, lo que tú quieras. Y ya con eso participarás. Al ganador o ganadora lo anunciaré por las historias de mi Instagram, así que ya sabes, sígueme, sígueme para estar atento porque lo anunciaré el día 26. Suscríbete al canal si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, papá human! Da, 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 darle a like, da, 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 dale a like, suscríbete y serás muy sensual. ¡Oh! Da, 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 dale a like, da, 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 dale a like, suscríbete y serás muy sensual. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!